¿Se puede saber quiénes son esas mujeres? ¿Se puede saber quiénes son esas mujeres? ¿Se puede saber quiénes son esas mujeres? ¿Quiénes eran esas mujeres? ¿De verdad querés saber? No, si vos te parece que, no sé, que voy demasiado lejos, no me lo cuentes, no hay problema Te lo puedo contar Bueno, contámelo ¿Qué problema, no? Digamos, no puedo decirte un nombre concreto, no, ni que es fulana o mengana, ¿no? Viste que los sueños, además dicen que recordamos mucho menos de lo que en realidad soñamos cuando soñamos Digamos que la existencia de estas mujeres en los sueños sería una existencia virtual ¿Virtual? No, como si se conformara con retazos de esas mujeres, un amalgama de lo que sería para mí la mujer idea A mí no me gusta meterme en la intimidad de la gente, viste, yo trato de no invadir Igual la manera en que nos conocimos fue todo lo contrario del día ese No, bueno, bueno, pero ya pasó, ya pasó, ya es historia antigua La pasamos bien en Nochebuena, ¿no? Sí Sí, la pasamos muy bien Hasta que vos te fuiste, bueno A lo mejor podemos hacer una segunda vuelta en un año nuevo Sí, sería muy lindo No, discúlpame la hora, quiero... Yo no estoy sin reloj Ay, me tengo que ir Bueno Bueno Chao, suerte Igualmente Chao Cuidado con los tacos, digo Hola, piedritas Ah, bueno, chao Bueno, adelante Gracias, hasta luego No, Silvio, lo que yo te digo, ¿cuándo nos encontramos con el comprador? Mañana a la tarde No, no, está bien, para mí está bien Digo, cuanto antes termine con todo esto, Silvio, para mí mejor Porque francamente es una situación con la gente acá dramática Ya sé, voy a vender Estoy decidida a vender Porque no me puedo gastar lo poco ahorro que tengo acá en la cantina Eso lo sé Pero, para colmo esta noche está remuerta acá Ariella ¿Qué tal? Julián, ¿me podés decir cuáles son las mesas que atiende Mario? Pero ahorita, ¿para qué querés saberlo? Vos decime nada más, ¿cuáles son? Bueno, esta es una Esta es una ¿Qué haces acá vos? ¿Te volviste loca? ¿Qué haces? Quiero cenar, así que tráeme el menú Esta vas a cenar acá ¿Está claro, no? Tranquilo, Mario, por favor, tranquilo Vos no te metes y vos tomate la vía Yo no le doy nada ¿Qué? ¿Me lo vas a prohibir vos? ¿Qué te pasa, nene? ¿Qué? ¿Algún cartelito que diga que yo no puedo entrar? Basilio, dígame Lo único que le pido a ambos mutuamente es que se calan ¿No me pasa algo? ¿No me pasa algo, Basilio? No, no, nada, nada No, no me digas nada, nada Como si estuviera pasta porque estoy viendo Y dije claramente La otra vez no quiero un escándalo mal en la cantina No, señora, yo quiero cenar en esta mesa, nada ¡Minga, vas a cenar en esta! ¡Cállese! Deseme una cosa, ¿vos tenés plata para pagar? Por supuesto Bueno, ¿entonces cuál es el problema? Quiero cenar tranquilamente acá ¡Minga, vas a cenar en esta! ¡Quiero que te hagas ahora! ¡Mira, anda, se me calla la boca! No me gusta el hombre que maltrata a las mujeres, se lo dije Pero, señora Pero, nada, se calla la boca Usted me atiende a la señorita como es debido Y si no se me van a mudar ¿Está muy claro? Oh Bueno Ya la escuchaste, la señora Así que ahora Tráeme el menú Y atendeme Pero yo te voy a morder el tobillo, ¿vos tenés? Yo le traigo el menú enseguida, por favor, Mario Te voy a morder Por favor ¡No era de ese escándalo! ¡Fortaba más! ¡Por favor! Llevarle la carta, que se atragante Que se las tome lo antes posible Lo antes posible Ahora que le dio cálce a la señora No se va más esta guacha Me quiere hacer la cama, Basilio Bueno, y métale entonces, Miranda Me quiere joder la vida, te quiero decir Entonces vamos a pasar año nuevo en la cantina, ¿no? ¡Qué bueno! No le aseguro nada todavía, igual Tenemos que confirmar Estuviste bien Porque una mujer no puede decir que sí en la primera cita A un hombre, jamás No fue por eso Tenía que consultar primero con vos y con mamá A ver si tenían ganas de ir Yo no tengo drama, nena Pero a mí Lo del contrato de Félix, todo bien, ¿no? ¡Ah! ¿Qué pasó? Que se lo llevó el contrato, él ¿Cómo se lo llevó el contrato? Sí, porque estábamos tan distraídos hablando Que bueno, en un momento me parece que se lo metió en un bolsillo Y se lo llevó sin querer ¡Ah! No, sí, estaban en la luna de Valencia los dos, entonces ¿Cómo los dos? No te hagas la tonta que ese tipo te mueve el piso a vos, ¿eh? ¿Qué estás diciendo? Te conozco, Maya, te conozco Sos incapaz de olvidarte de agarrar un contrato, mi amor ¡Ay, a mí no sé bueno! Te gusta, te gusta, te gusta Te gusta mucho Te gusta ¿Pero de dónde sacaste eso? ¿Cómo me va a gustar, Figueroa? ¿Qué estás diciendo? ¿Te gusta? Bueno, puede ser un... Un poquito Un poquito Casi nada Casi nada, una cosita ¿Qué ensalada me podés recomendar, Marito? Ajo, cicuta y tomate Qué simpático No ¿Sabés qué? Radichete y frambuesa Mejor ¿Frambuesa? Frambuesa Sin tu puta vida comiste frambuesa ¿Vos ahora vas a comer frambuesa? ¿Qué me vas a pedir? ¿Sushi? ¿También? Parece que está más tranquilo Miranda, ¿eh? No estaría tan seguro, ¿eh? Mire, señora, que yo a los mozos los conozco por la nuca ¿En qué sentido lo dice? En el mejor sentido de la palabra, señora Este... Cuando se le empieza a enrojecer, como es el caso Este... En forma... Acentuada Por la ira que lo invade Es cuando yo adivino que ahí está pasando algo Hay una cosa... Ahí está, ¿eh? Torpe, bruto Groncho Así, cavernícola ¿Cavernícola te gustaba, cavernícola, eh? ¿Por qué no aprendes a atender a la gente? Bueno, sos, gente, mamita Antes no me decías lo mismo No me podés traer así los cubiertos, Mario Tenés que fijar primero si están limpios Si no tienen resto de nada El vaso es lo mismo, ¿viste? Ah, muy bien Así, fijarte bien si están... Bien limpito, claro Y si vos te las sabés todas ¿Por qué te echaron de ese lugar que laburaba? El dos manos ese Edumán se llama el restaurante, Mario Y no me echaron Vos hiciste que renuncie Vos me hiciste renunciar Yo te hice... Vos me hiciste renunciar a mí Pero ¿de qué estás hablando? Ahora me va a ser la culpa a mí ¿Todo bien por acá? Sí, está todo muy bien ¿Cuánto me alegro? ¿Sabés que escuché recién un nombre de un restaurante muy lindo? Yo iba, era muy bueno Otra época... Edumán Sí, yo trabajé ahí, tres años No me digas Ay, seguro que la atendía usted ¿Sabés que esa carita linda que tenía a mí me parecía que yo la conocía de algún lado? Puede ser ahí No sé Puede ser, mirá Sí, yo la debo haber atendido Yo fui bastante en otra época con mi marido Tres años Calma, calma La mato, eh La voy a matar Por favor, calme tú Vos atendía tu trabajo, nada más ¿Mi trabajo? Mientras yo trabajo La Torre Teleti Se trabaja Arielita Y la muy turra aprovecha para tirarme mierda con la patrona Por favor, cortémosla con ese tipo de comentarios de mal gusto sobre la señora Sí, la verdad, Basilio, mirá Juná, juná ese partido Mirá, mirá como la mira Se le salen los ojos, la baba a la señora Mirá Bueno, bueno, pará, por favor, no vayas a armar ningún escándalo que si no estamos todos sonados Acá Te miro, por favor Lo mismo Ah, ah, Basilio, Basilio, escúcheme Tengo algo que contar Después, Martincito Tengo que volver al salón En cualquier momento se arma la gorda con Mario Sí, bueno A propósito de gorda Estoy cada vez más flaco Estos pantalones no se me caían antes Ok ¿Qué pasa? ¿No quiere escuchar? Después no le diga que no le avisé a tiempo Espera, espera, espera ¿Qué es lo que te pasa? No, no, no A mí no me pasa nada Hace un rato Yo estaba ahí por ahí Escuchando Y estaba hablando de Grimaldi con Garcano Y estaban hablando de, no sé De un comprador de la cantina De que mañana se tienen que encontrar Y ¿De un comprador? ¿Estás seguro de que escuchaste comprador? Basilio Yo cuando no estoy hablando estoy escuchando Es muy bien Estoy segurísimo Yo sabía que este arcano se traía algo entre manos Me salió verso sin mayor esfuerzo Esto es terrible Esto es terrible No, no, no No se enlaza a nadie que quede entre nosotros, Martincito No, no, no No, lo mismo digo Lo mismo digo No le vaya a decir a Laura Que yo le conté porque me agarra de las bols De De las orejas Y me saca de la cantina No, de verdad ¿Qué piensas hacer? No sé No sé ¿Qué le te llama después? Después te llamo Chao, les haré un beso ¿La jovata del otro día? No es una jovata Es una mujer grande Una chica ¿La del otro día? No La del otro día Es un su Esto es Sarita Sarita Ahora, ¿cuántos años tiene? Sarita 50 y pico Más o menos ¿No? Sarita tiene Es grande Sí, por el 50 Me gustan las mujeres grandes ¿Cuál es el problema? No, no, es bueno No, pero estás insistiendo No, pero está bien Te gustan Ningún problema Perfecto Si te gustan O sea, no es un trabajo Te gustan O es un trabajo No es trabajo ¿Sabes que de qué? A ver, digo No me cuesta trabajo Estar con esa gente Con mujeres que vos Les llamás grandes Cobatas No, no me cuesta Son... No Está bien No te pongas así ¿Qué? No, digo Porque como el otro día Te vi correteando la ¿Cómo se llama? Laura La mina de la cantina ¿Viste? No sé, me pareció La señora Laura La que le da trabajo A papá No estaba Estaba siendo un simpático Para conservar el laburo Para que papá Nada, Raquel No la busqué Nada Bueno, caridad Cierro la cantina Y me voy, ¿eh? Ay, Basílico No quiere tomarse Mire, quédese acá Y tomese una cervecita Mire, recién la sacó En la nevera Es una buena hora Para la cerveza Bueno Salud, ¿eh? Salud Ay, esta noche Sí que voy a dormir Como una bendita Basílico La verdad Como una bendita Elástica Va a dormir ahí Tirada en el piso Del vestuario En serio, caridad ¿No quiere que le dé plata Para un hotel? No, no De ninguna manera Pero mire que Para un hotel Más o menos Bueno No, no Es que eso No lo puedo hacer No insista No insista Pero, caridad Yo entiendo Que usted no quiera Ir a una pensión Pero, ¿por qué no A un hotel Decente? Porque tendría que Presentar documentos ¿Sabes? Yo no puedo hacer eso ¿Cómo que no? Si yo vi su pasaporte Y está absolutamente En regla Es que no es por eso ¿Sabes? Es por lo que pasó En Caracas ¿Qué pasó en Caracas? ¿Qué hizo, caridad? Yo Maté a un hombre Basílico Pero, caridad ¿Es cierto Lo que Me está diciendo? Yo quisiera Que no Pensar que Todo lo que Estoy viviendo Fuera un sueño Pero no Es verdad A la Pirinola Pero Usted debió A tener Un motivo Muy importante Para hacer Una cosa Tan tremenda Motivo Motivo de sobra ¿Sabes? Pero a la justicia Lo único que le interesa Saber Es quién Jaló el gatillo Yo vivía En Venezuela Con Con un tipo Bien importante Bueno, al menos Eso era lo que yo Creía Lo conocí En un restaurancito Que yo tenía Con mi socia Y esta persona Empezó a pegarme Me empezó a pegarme Me empezó a lastimar Entiende Me lastimó Y me lastimó Y yo lo único Que atiné Fue agarré El revólver Que tenía Y le metí Un tiro Y bueno Después agarré Todas las cosas Que pude juntar Para irme al aeropuerto Agarré el primer vuelo Y venía a Buenos Aires Y bueno Aquí estoy hace un mes Un mes viviendo En Hotelucho Escondiéndome Pidiéndole a la virgencita De Coromoto Que por favor Nadie me reconozca Y con miedo Cada vez que veo Un policía Eso no se preocupe Que a nosotros También nos pasa lo mismo Pero Caridad Una pregunta ¿Usted Está segura De que Ese hombre Está Absolutamente Muerto? ¿Dónde Impactó El proyectil? No sé ¿Cómo que no sabe? Pudo haberle dado En la hebilla del cinturón O en alguna moneda de plata Que llevara en su bolsillo Ay, Basílico ¿Usted cree que yo me voy a poner así A verlo? Estaba ahí tirado en el piso Salí corriendo Antes de que entraran Los gorilas Eso que Que tenía de custodio Pero entonces Quizás no está Oxiso ¿Qué? Muerto Pues que sí Pero sería peor Porque Él me va a buscar Hasta encontrarme Y ahí sí Que Dios me haga reconfesada Eh, bueno Pero Pero cálmese Cálmese Este Usted de todo modo Caridad Ha llamado a Venezuela Para Para saber Cómo están las cosas No Que vas a estar llamando Me viniste Ni siquiera me puede Despedir de nadie Nadie sabe Que yo estoy acá Es que mire Él tiene contacto Muy pesado Entonces yo sé Que mis amigos Mi familia Todos deben estar vigilados Ahora entiende Entiende Porque yo tengo que dormir acá Todavía no le pude decir nada A Nancy No sé qué me pasa Estoy hecho Un imbécil Anoche le quise escribir Una carta No me salían las palabras No, no No sabéis Cuáles son las palabras Félix Lo que pasa es que No se las quiere decir Es comprensible ¿Qué te parece? Nancy es una muy buena persona Y Y ustedes Que Que se han amado tanto Que Que del amor Hicieron un sol maravilloso Romance tan Sincero Ahora deben separarse Es terrible Terrible Sí Sí Pero hoy mismo La voy a llamar Y Le voy a proponer Que nos veamos A las seis En una confitería A la salida del banco ¿Por qué en una confitería? Es porque así No le doy la oportunidad De ponerse Romántica Si viene acá No sé Me pareció mejor ¿Vos conocés el garden? Eh Sí, sí He estado tomando el té Ahí un par de veces ¿Por qué? Porque yo quiero Que vos estés ahí también ¿Y yo? Sí Que esté ahí delante De tu novia Cuando le diga Que no te vas a casar con ella Tocando el violín No ¿Vas a creer Que te vas a casar conmigo? Pero no digas pavada No, hombre No, quiero que estés En una mesa Alejada No sé Que ya no te vea Por si le da No sé Si le agarra un desmayo Un ataque de locura De histeria No sé Por si Furia asesina Para que me ayudes Claro, claro Ah Como custodio Digamos No, no, no Contá conmigo Ningún problema Sí Estoy tan loco Ni buen día Te dije No te pregunté nada ¿Cómo anda la cantina? Y ahí En la recta final Bueno Precisamente Laura Va a recibir A un Posible comprador Pero como no ¿Cómo no era Que no la iba a vender? Qué sé yo Yo no estoy En la cabeza De esa mujer ¿Querés que vayamos A hablar con ella? O con quien sea No, no, no Gracias Félix No, no, no Esto lo tengo que arreglar yo Tengo que planteárselo A los muchachos Y tengo que hacerlo Con guantes de seda ¿Sabés? Porque se puede poner Violenta La cosa Vos sabés Como es Mario Medio brutazo Cabeza de músculo Entonces no Bueno Voy a tener que ir A recibir a los proveedores Ahora No sé para qué Pero Es la rutina diaria Somos animales De costumbre Félix Bueno Espero tu llamado Así me decís A qué hora Que la reunió con Nancy Ya te dije A las seis Le voy a decir A las seis En el garden En punto ¿Me acompañas ya? ¿El tío? ¿Qué vamos? Vamos a comprar una cosita Sí, vamos Miranda Señora ¿Usted habló con Basilio? ¿Cuándo? No sé Ayer, hoy No le dijo Si iba a llegar tarde Por casualidad Si me hubiera avisado algo Yo le decía, señora ¿Y usted Cómo anda de ánimo Miranda Mejor que anoche Solucionó ese problemita Que tiene con Ariela ¿O vamos a tener escándalo Todos los días acá? Yo no tengo que solucionar Ningún problema con ella Señora Ya pasó Las mujeres son como Los colectivos, ¿sabes? Pasan cada cinco minutos Y si no les viene bien Se monta No creo que en su vida Cada cinco minutos Pase un colectivo Como Ariela Ella es una chica fina Preparada Sabe trabajar En un restaurante De categoría ¿No? Un improvisado Como otros Eh Vaya a trabajar Que ya es tarde, Miranda Dejá, voy yo Sí Eh, señora Este Discúlpeme Yo recién estaba ahí En el fondo Y hay unas cajas nuevas Este ¿Qué es caja nueva? Hay unas cajas Como de madera O de car... No sé bien de qué son Yo no las vi nunca Por eso no sé Si las tengo que tocar Si las tengo que dejar Si las tiro No, ¿por qué no las ve? ¿Por qué no mira las cajas? Porque así no hago cagada Vivo, eh Bueno, yo creo que te vas a sentir muy cómodo acá Sabes, la gente es divina Así que vos tenés que quedarte tranquilo Tenés que relajarte No, yo estoy tranquila, Maya Me parece que vos no estás un poco tranquila Ahí está Ricardo Ponete derecho Hola ¿Qué tal? Hola, Maya ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Tanto tiempo Che, nos venís a ver de nuevo No, ya lo vi un montón de veces en la obra Vengo a presentarte a Lucas Que es titiritero Él es el coordinador del grupo Ricardo De que te hablé Está Ricardo Hola, Lucas ¿Qué es? ¿Por qué no le vas mostrando los títeres? ¿Los títeres? ¿Cómo no? Sí, qué agríos Sí, son divinos los títeres No sabes Aparte tiene un talento Fantástico A ver eso Este es uno ¿Vos sos de títeres también? Sí Sí, es mi oficio, viste Laburo de esto Che, ¿y el teatrito? Ah, una cosa te quería decir Él recién empieza conmigo Es el primer trabajo que le consigo Y bueno Te queríamos pedir Si vos podías prestarnos tu teatro Hasta que les organizes Juntos algo de plata Sí, todo bien ¿Te parece bien? Sí, sí ¿Seguro? Vengan por acá que se lo mueren Bueno, dale ¿Qué tal? Qué bueno Está bueno, ¿no? Está barro esto ¿Sabés qué? Mirá, lo tenemos para que jueguen los pibes del barrio Que traigan los títeres de la escuela Pero usalo, todo bien ¿Parace bien? Excelente Eh, Grecia Colmenare ¿No había en la heladera un pedazo más duro de carne para darme a mí? Ni de vaina Era el peor que había Porque los buenos están reservados para los clientes ¿Sabes? Pepín cascarón Sí, eso lo decís porque me tenés bronca Por eso me das esta porquería para comer Porque si fuera para el lustre inodoro de Martín Ay, poné el estencho Y no jodas más, che ¿Qué te pasa? ¿No se quiere almorzar con nosotros, señora Laura? No, no, gracias No puedo, no No, no, no Porque tengo un compromiso Bueno Buen provecho a todos Nos vemos la noche Gracias, gracias Buen provecho Bien Buen compromiso La misteriosa de la señora se está buscando una novia nueva Arielita, por ejemplo ¿No? Como no estaba muy contenta con vos Por ahí se pasó el otro equipo ¿Cómo que sabés, Gil? ¿Sabés los goles que le metí a Arielita? Lo gritaba agarrada del alambrado Lo gritaba ¿Ustedes de qué tanto están cuchicheando, ah? Que no, no Que parecen dos viajes de barrio A ver, cuente No, 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 nada Que yo le estaba diciendo Que me tengo que ir Me tengo que ir de raje Ay, pero carita de ángel No tomaste el postre No, no Otro día te tomo todo Hoy no puedo Chau Perdón, perdón No sé cómo será en Venezuela, ¿no? Pero acá en la Argentina Los postres Se comen No se toman Qué estúpido que es, ¿no? ¿Por qué lo comen con los cubiertos? Porque no puedo cortar No puedo cortar Deer Bueno, 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 bueno. Ahora, ¿dónde puso la plata? Así que usted es la señora Grimaldi. La famosa Laura Grimaldi. Sí, me ha hablado muy bien de usted, ¿eh? A mí también me ha hablado de usted. Bueno, muchas gracias. Adelante, por favor. ¿Quieren tomar algo? Una copita, un café, lo puedo pedir enseguida, ¿eh? No, yo... Muchas gracias. ¿Laura? No, ¿no? ¿Sí? No, yo no, gracias tampoco. Perfecto. Bueno, vayamos a lo nuestro. El señor Arcano le habrá dicho que llegamos a un acuerdo en el precio de la compra-venta. Sí, sí. Bueno, entonces no hay mucho que hablar. Cuanto antes se concrete la operación, mejor para todos nosotros, ¿no? Claro, el señor Paz Villar está dispuesto a pagar el 30% de la firma del boleto y el 70% con la escritura, ¿no es cierto? Eso es lo de rigor, digamos. Claro, ¿no? Eso es lo de rigor, sí. ¿Y usted qué día prefiere firmar el boleto? Bueno, no sé, yo a diez días, más o menos, puede ser. No, diez... ¿Qué no? ¿Antes? Tiene que ser el lunes o el martes de la semana que viene, señora Rinaldi. Ah, bueno, yo tengo entendido que hay que pedir certificado, no sé, un mes, más o menos. No, no, un mes, no, no. Yo tengo una escribana que en una semana liquida todo. Mirá qué facilidad, qué bárbaro. Sí. ¿A dónde metió la plata esta pendija? ¿Hola? ¿Hola? Félix. Félix. ¿Qué pasó? Nada, ya pasó. Te quería avisar que si seguís revolviendo el café así lo vas a tirar. ¿Te querés calmar, por favor? Que en ese estado no vas a poder hablar con Nancy. Ni del tiempo que hace vas a poder hablar. ¿Qué hora es? Vos no tenés reloj. Fíjate en el tuyo. Uy. No, que Nancy ya salió del banco, debe estar por llegar en cualquier momento. Andate otra mesa, así leo. Aquí ya que está detrás de la planta, cualquier cosa. Si vos ves que Nancy, no sé, se pone más, se desmaya, vuelvo así. Vení corriendo, por favor. ¿Por qué? A mí me parece que el que se va a desmayar acaso es vos. No se va a desmayar acaso. Hola, Caro, ¿qué haces? Mira la que estoy sacando cuentas de lo que me voy a comprar. Sí, estoy preocupada. No quiero que mi vieja la encuentre. No, igual ya le dije que la había dado todo al coordinador de la colecta de la madre Teresa. Sí, se lo llevé ahí a la calle, soy pacha. No, ¿cómo la voy a guardar en mi cuarto? No, la pegué en el mueblecito del palier. Igual creo que sería mejor llevarla a tu casa. ¿Puedo? Bueno, listo, ahora me va y voy para allá. Listo. Un beso, chau. Tengo tantas ilusiones Que se me salen tantas ilusiones Que se me sale el corazón Bueno, yo podría estar firmando el boleto el... Martes por la tarde. ¿Me parece bien? ¿Este martes? Sí, sí, este martes. Los martes se firman los boletos que realmente... ¿Qué es importante que llegas el martes por la tarde, Laura? Por favor, martes. Bueno, está bien el martes. A la tarde puede ser. Sí, sí, sí. En mi banco. Sí, en su banco. Quería que... Yo puedo llamar para reservar una sala, ¿eh? A las tres se va de una tarde. Sí, sí, perfecto. Tres horas, ¿eh? Está bien, Laura. ¿Te parece bien? Perdón, señora. Según me contó Silvio, usted se está deshaciendo de un problema. Pero no la veo muy entusiasmada que digamos, ¿eh? No, no estoy entusiasmada. ¿Por qué? ¿Qué sos vos, psicólogo? ¿Qué ocurre? El martes a las trece. Sí, sí, sí. Muy bien, ¿eh? Noelia, ¿qué corrosas de aquí? Lo mismo que usted, Basilio. Ayudando a Félix. ¡Moso! Una botella de sidra. Hola, 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 mi amor. Qué suerte que me citaste acá. Es para hablar de nuestro casamiento, ¿no? Bueno, tenemos un montón de cosas que arreglar. Sí, ya. ¿Te anoté? Todo lo que teníamos que... ¿Ves acá? Me tengo que consultar todo esto. Porque claro, nos vamos a casar por iglesia, pero la fiesta tiene que ser inolvidable. Estuve averiguando presupuestos. Mirá, estos dos salones, qué barato. No lo puedo creer. Bueno, señora Grimaldi. Me alegro que hayamos llegado a un acuerdo totalmente satisfactorio para ambas partes. Se les habla muy bien de nuestra relación. Así que... Muy bien. Les deseo un feliz año nuevo y que la pases muy bien. Igualmente. Silvio, ¿vos bajás conmigo? No, no. Me quedo a hablar lo de la salita del banco. Allá me arreglo todo eso, ¿sabés, Laurín? Entonces te llamo a la noche. Te llamo yo, querida. ¿Cómo no? Te llamo yo, mejor. Hasta luego, Laura. Tranquilo, dejá todo en mis manos que está todo bien. Tranquila. Ya, me arreglo. ¿Qué pasa con esta niña? ¿Va a vender sí o no? Por supuesto que va a vender papi. ¿Ya qué me estás diciendo? Sí, pero no está muy convencida. Yo tengo gente muy importante dentro de todo esto. Ya sé que es un tranquilo. Ella confía plenamente en mí. Sí, sí, bueno. Con un poquito de seducción. Yo soy capaz de convencerla de cualquier cosa. Tranquila. Rafael. No puedo creer. ¿Buenas? ¿Buenas? ¿No hay nadie? Hola, 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 hola. Bueno. Vamos a hacer una cosa. Si no hay nadie, me llevo todo lo que hay en la caja, ¿eh? ¡Epa, chamo! ¿Qué te vas a estar llevando lo que está en la caja? ¿Qué te pasa? ¿Estás arrecho? ¿Estás arrecho? ¿Te pasa? ¿Me vas a pegar? No. ¿Cómo estás? Bueno, aquí más o menos. No ha llegado nadie. Qué raro, ¿no? Sí. Estamos así como que más solo que la una en esta cantina. ¿Qué querés insinuar? ¿Querés que aprovechemos? ¿Te hago un hijo? ¿Mita argentino, mitad venezolano? Te lo hago. Te lo hago enseguida. ¿Sabés que me soco los pantalones? Soy precoz. ¡Epa! ¡La aprovechó! ¡No! ¡No me ha hecho nada! ¡Sáquate la mano ahí! ¿Qué te está tocando ahí? ¿Qué te está tocando? ¡Sáquate la mano ahí! ¡Síqueles! Señora. ¿Cómo le va? Es ella, ¿eh? Siempre me acosa así cuando estamos solos. Se ve que no se aguanta mucho. ¡Epa! Deja, está diciendo eso. Eso es mentira. Él es el que estaba metiéndome. ¿Qué le pasa, señora? Se siente mal, sí. Un poco de calor, mamá. Ah, bueno. Ya mismo le traigo agüita. No se mueva mucho para que no le dé más calor. Señora, ¿quiere que la pantalla así con un repasador? No, gracias. No, mejor. Porque, digo, si la pantalla así con el repasador, con el dolor que tiene, la mato. ¡Julie! Mami, ¿qué haces? ¿Qué pasa? Acá tiene el agua. Tomésela, pero bien despacito, sí. ¿Qué pasa? ¿Te sentís mal? No, no. Lo que le pasa es que le dio como un golpe de calor, parece. No, no. Llama la ambulancia. Quédate tranquila. Yo estoy bien, ya te lo dije. ¿Segura? ¿Vos qué hacés acá? No me dijiste que iba a venir. No. Vine por Martín. Si este alumno vago que tengo no estudia nada. Entonces las horas que yo paso explicando, las tira a la basura. Aguara, se te enojó la profesora, carita de ángel. Ahora le doy una manzana, vas a ver cómo se calma. ¿Por qué no vamos al patio? Así te explico algo. ¿Ahora? Sí. Bueno. Ahora venimos, ¿no? Vaya, vaya con la profe. Ay, qué bonita que es su hija. Tiene un corazón de oro, ¿no? Ah, hermosa. Ay, conmocionante. Ella siempre, siempre quiere ayudar a los necesitados, fíjate. Bueno, la fiesta tiene que ser inolvidable, como ya te dije. Vas a ser chiquita, pocas personas, pero llenas de sorpresas. Vos vas a actuar, ¿no? ¿Eh? ¿Qué te parece? Feli, ¿qué te parece? Pero te pasa algo, no sé. ¿Por qué? ¿Por qué no decir nada? Todo monosílabo, estoy hablando yo sola. ¿Qué están escuchando? Ay, qué dulce mi pechumulo. ¿Pero qué hace? ¡Pero que no se deje tocar! ¡No me golpeen! ¡Acajé, por favor! ¡Cállese la boca, que Nancy lo puede oír! ¡Vive! Que nos vea, que nos oiga. Si mi sobrino no tiene el coraje de decirle que no la quiere, yo sí lo tengo. No, pero usted no es la pareja de Nancy. ¡Cállese la boca o la mordazo! ¿Me entendió? ¿Que yo te choríe la plata? Sí, sí. Vos sos el único que sabía que yo tenía 3.000 pesos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y qué tiene que ver? ¿Cómo que tiene que ver? ¿Que estoy segura que fuiste vos? Sí, ¿y tú? Ah, claro. Ahora está completamente segura de que yo fui el que te choríe. Sí, estoy segura. Así que devolvíme la plata. ¿Ah, sí? Disculpame, ¿no? Te agradezco primero el alto concepto que tenés sobre mí, pero ¿te puedo hacer una pregunta? No, dos. ¿Viste? Porque soy medio estúpido, no me entran bien las cosas. Pero explícame cómo hago yo para encontrar la plata donde la dejaste porque la tenés que esconder, la plata. Digo, no creo que la hayas dejado arriba de la mesita de luz, ¿o no? La segunda pregunta es ¿cómo hago yo para entrar a donde vos dejaste la plata? Es decir, yo no tengo llave de nada. Yo tengo la llave de mi casa, la llave de lo que eres, ¿eh? No tengo otra llave. ¿Me lo explicas? ¿Sabés qué me parece? Que vos sí estás inventando todo para no darme la plata que me prometiste. Si es así, no hagas teatro. Yo sé que... No, vos sí estás en peda porque yo no hago esas cosas. Mirá, no sé lo que haces o qué dejas de hacer, pero si tu cerebro te permite pensar dos veces en la misma cosa, ponete a pensar y vas a ver que es imposible que yo te haya choreado. No sé. Si es que te chorearon. No, eso puede ser que tengas razón. Sí, no, seguro. A no ser que tu vieja te haya tocado la plata. No, con mi vieja no te metas. ¡Juliana! ¿Puedes venir, por favor? Mami, ¿pasa algo? Sí, quiero hablar con vos, nena. No, que no me gusta que tome tanta familiaridad con este muchacho. No, 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 no me caigan nada. ¿Cuánto rinde los exámenes? En un par de días ya los está rindiendo, así que no le voy a dar más confianza. Bueno, de todas maneras, dentro de poco yo no lo ve más. ¿Por qué? Porque vendí la cantina. El martes firmó un boleto. Ya está. Yo quería hablar, porque para mí vos no tenés que vender la cantina a ti. Espera, de ese silvio te está llenando la boca con la boca. ¡Buenasceras tú, ti! ¿Eres tempris, la señora? Yo no soy de nadie. No, digo por el pantalón. Le queda bien decir esto, ¿eh? Gracias, Sandro. Sí, ¿y lo de fuego? ¿Qué haces, petizo? ¿Qué, Basilio, Ramón? No, 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 ni un parecido. ¿Estas llaves son tuyas? No, no son mías. ¿Estas llaves de quién son, señora? Pero esas llaves son mías, de mi casa, propiamente. ¿De dónde las sacó? De una lado de la caca, señora. Si no tiene más cuidado, la va a perder, ¿no? Cabecita de novia, ¿qué pasa? Está enamorada, ¿no? ¿Puiste limpiar los baños vos? No, no, no. Lo que pasa es que los trabajos que más me gustan los dejo para el final siempre. Así, bueno, entonces andá, háselo ahora, ya. Ok, voy a buscar los adminículos de limpieza y el broche para la nariz. Va, va, va bien. El trabajo me dan 15 días de licencia, así que podemos ir de luna de miel paga. ¿A quién paga? La obra social del banco. Félix, ¿se puede saber qué te pasa? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que no, no, no se decide? No se atreve. Es como dice mi madre, hombre sin carácter, muerto que camina. Ya está, es mi razón. Espere, espere. Está pasando algo interesante, me parece. Mire, mire. Félix está más serio que de costumbre. Bueno, ¿y qué quiere? ¿Qué quiere? Debe estar conversando de cualquier cosa, de lo que le va a costar la fiesta. Mira, Alan, si nosotros no vamos a tener luna de miel ni fiesta, ¿por qué no lo vamos a casar? Y se ríe, se ríe la sargentona. ¿No se da cuenta, Basilio? Están hablando de cualquier cosa, menos del tema central. Sí, seguro que le está contando un chiste. No hagas esa broma, ¿estás cargando? No, 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 no es una broma, Nancy, yo me doy cuenta de que no, 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 bueno, de que no, yo te quiero muchísimo como persona, de más estar así, pero yo no, no sé, no me doy cuenta de que no voy a ser feliz. ¿Estás hablando en serio? ¿Vos por eso estabas tan raro? ¿Me estás hablando en serio? Sí, te estoy hablando muy en serio, Nancy, no, no, no me quiero casar. No, no, no me puedes decir esto, mía, ahora en este momento me puedes estar diciendo eso. Y me pensaría peor que esto lo dijera después, ¿todas las personas avisar? ¿Vos no me puedes decir una cosa así? Nancy, yo sé que... Teli, decime que esto es una broma, te lo pido por favor que me digas que esto es una broma. No, no, no es una broma, te pido mil disculpas. No, 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 decime que es una broma, decime que es una broma. No, 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 Nancy, no es una broma, no nos vamos a casar. ¿Sabes una cosa? No quiero verte nunca más en mi vida, nunca más. ¿Se lo dijiste, Félix? ¿Se lo dijiste?